Y dice, así ¡Rismo de Timcú! Queremos invitar a los artesanos ¡Rismo de Timcú, señores! ¡Rismo de Timcú, señores! Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Y dice, sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a los, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a los, muero de amor Y no puedo decirte nada Y una sí ¡Rismo de Timcú! ¡Rismo de Timcú! Recuerdo las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Tanto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Tanto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Tanto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Tanto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Y no puedo decirte nada Y no puedo decirte nada Se acabó Tanto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Gracias.